Bueno, ahora vamos para Puerto Wilches, vamos a reunirnos con ellos, a ver qué escuchar de primera mano de los concejales, qué es lo que está sucediendo. Lo que tengo que decir es que esa situación está en materia de investigación. Hay muchas hipótesis de las cuales, hasta no tener información de las instituciones que tienen como misión adelantar toda la investigación, pues serían simplemente especulaciones. Lo que no se puede permitir es que se presenten estas amenazas. Estos pasquines, estos panfletos están en contravía de los derechos que constitucionalmente nos corresponde a todas las personas, a los mismos concejales, que en su misión de debatir, de consensuar, de discutir, pues han sido amenazados. Y eso no se puede permitir. Ya nos hemos reunido, acá estuvieron reunidos en Policía de Magdalena Medio, estuvieron en mi despacho, no todos, algunos manifestándome su apoyo. Por supuesto se les aclara que lo primero que deben hacer es denunciar entre las autoridades correspondientes para que primero investiguen y segundo se acerquen a proteger su vida y su integridad personal.